Hoy viajaremos a una de las 10 montañas más altas de todo el país, a un volcán extinto con una peculiar forma rocosa, maravilla natural formada por la naturaleza, convirtiéndola en un lugar mágico y muy conocido, donde al llegar a la parte más alta se encuentra una peña cuadrada, mejor conocido como cofre de peote. Haremos una caminata relajada hasta llegar a su cumbre y conoceremos un poco de su historia. Hola mis queridos aventureros, hoy nos encontramos en una de las 10 montañas más altas de México, nos encontramos cerca del pueblo de Perote Veracruz, en una localidad llamada Conejos. Hoy vamos a hacer una caminata ligera, vamos a recorrer todo su valle lleno de pinos y miradores espectaculares y para poder llegar al cofre de Perote existen varios caminos para poder llegar a su cumbre, pero esta ocasión lo vamos a hacer en moto por su camino empedrado que llega hasta la cima y otro día que regresemos vamos a caminar desde este punto hasta llegar a su cumbre, recorriendo sus caminos en medio del bosque, trataremos de venir cuando esté nevado el cofre de Perote. Así es que amigos empecemos la aventura. Pues ya hemos avanzado un poquito más, atrás de mí ya se alcanza a ver la cima, el cofre donde se encuentran las antenas, estamos descansando un poquito porque la moto no la vengo forzando mucho pero digo voy a descansar, también estoy descansando porque vení desde Orizaba en moto, pues sí he descansado. Este volcán apagado pues ocupa el octavo lugar de las montañas más altas de México con 4 mil 282 metros sobre el nivel del mar, el famoso cofre de Perote llamado así por su peña cuadrada como en forma de corona, también se decretó como parque nacional pues para proteger los bosques el 4 de mayo de 1937. Y amigos quiero que vean la espectacular vista que nos ofrece el cofre de Perote. Miren todo rodeado de bosques de pino, allá al fondo se alcanza a ver la ciudad. Por este lado ya se alcanza a ver la peña, miren allá al fondo está el cofre, ya pasamos más de la mitad así que a seguirle dando amigos. Se decretó como parque nacional la montaña cofre de Perote con el objetivo de conservar los bosques que lo cubren, ya que esta vegetación es la que determina el equilibrio entre los diversos factores naturales que intervienen en la climatología e hidrología de la región, abarcando una superficie de 11 mil 700 hectáreas pertenecientes a los municipios de Perote, Jico, Ayahuelbulco y Acajete. Amigos ya subimos otro poquito más, pero ya se están doblando, esperemos que no me agarren mal tiempo. Yo digo que no, porque se llega a ver el sol, solo está pasando una nube grande. Y amigos, otra de las cosas que quiero que sepan, un dato interesante aquí de la montaña es que el cofre de Perote es una de las montañas con menor elevación. Si quieres iniciarte en el mundo del alpinismo, pues esta es una buena montaña para practicarse en el ritmo, venir a caminar por sus diferentes rutas que ofrece esta montaña. Y así como en todos los volcanes existen caminos fáciles, caminos difíciles. Aquí también hay caminos que están un poquito más difíciles, pero amigos, el camino principal está muy tranquilo, la verdad, o te puedes venir caminando todo el camino de terracería. Así es que amigos, si te gustaría iniciarte en el mundo del alpinismo o quieres venir a caminar, lo puedes hacer, es una montaña muy tranquila. El cofre de Perote también ofrece muchas actividades al aire libre, como senderismo, puedes practicar ciclismo, hay rutas en todo el camino donde puedes practicar downhill, también puedes venir a acampar, escalada en roca o exploración de flora y fauna. Es importante respetar las reglas del parque, también si tienes pensado venir y no te sabes el camino, contrata un guía, es lo mejor para evitar accidentes o perderte en el bosque. Ten en cuenta que en temporada invernal los orallos se reducen, que toma tus precauciones y porta ropa abrigada como la que yo traigo ahorita, aunque está el sol, siempre se siente frío. Chequen amigos, ya se está despejando como les dije. Miren, miren qué vista, hasta allá como se ven las nubes. Por este lado está otro cerro y ya se estaba alcanzando a ver el cofre de Perote. Ahorita vine con el plan de llegar, pero no tardan mucho porque vengo de paso y quise aprovechar para hacerles este vídeo. Les prometo que regresaré en tiempo invernal cuando todo esto se cubra de blanco, con su manto blanco que esté lleno de nieve y vamos a ir a conocer las cascadas de hielo, pero por lo mientras sigamos subiendo amigos porque no quiero que me vaya a agarrar clima o me vaya a agarrar la lluvia, así es que a darle. El cofre de Perote es considerado un estratovolcán con forma cónica, un cráter central y conformado por capas de lava y fragmentos de roca como escoria, arena y cenizas, producto de diferentes erupciones. Se estima que estuvo activo hace unos 4.000 años. Amigos, ya nos encontramos a donde se encuentra el cofre, acá está la enorme peña, grandísima. Voy a ver si se puede subir porque en los últimos años ya no han dejado subir a este cofre donde se encuentran todas las antenas. Últimamente de aquel lado hay otras antenas, otra montaña, donde ha sido la zona turística donde llegan los alpinistas a hacer cumbre. Así es que déjenme checar amigos. Antes de llegar pues a la cumbre les voy a contar un poquito de la historia del cofre. En el año 2019 investigadores del Instituto Nacional de Antropología hallaron tres asentamientos prehispánicos en el municipio de Perote. La mano del diablo, la viborera y el tepeole. Los tres ubicados en las laderas bajas del volcán y según investigadores datan del año 700 antes de Cristo. También el cofre de Perote es conocido como Nakao Temple. ¿Qué quiere decir en Nahual montaña cuadrada o montaña de cuatro lados? Y eso se debe a la forma que tiene la peña como en forma cuadrada o como una corona. Y su nombre proviene pues porque cerca de aquí se encuentra un poblado que se llama Perote. Entonces por eso le pusieron cofre de Perote. Su última erupción fue en 1150 pero hoy es ideal para venir a caminar un fin de semana con amigos, con familia, pasarla un día muy bonito. Pero eso sí, háganlo con mucha responsabilidad y cuiden la flora y fauna. Pues al parecer sí se va a poder subir por las antenas al cofre. Ya venimos por lo último pero por la subida pues se quita uno por la altura pero estamos a nada, a nada amigos. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que si se llega a caer uno de estos Es lo único que verías Se cumplió la meta Cuando estén subiendo Yo les recomiendo que no se acerquen mucho a la orilla Porque se puede uno desvalar Imagínense lo que les pasaría No por sacarse una buena selfie O tener una buena toma Arriesguen su vida No amigos, tómense una foto en una buena zona Que sea muy bonito Pero no se acerquen a las orillas Eso sí no amigos, porque es muy peligroso Y así se ve la cumbre Dejando todo por abajo Y admirando sus vistas tan impresionantes De todas las montañas que puedes subir Yo creo que esta va a ser la única Que vas a tener mucha señal No vas a poderte perder alguna historia Subiendo a tus redes ¿Por qué? Porque hay demasiada señal Hay muchas antenas Desde que vienes subiendo desde abajo Tienes señal 100% Por este lado hay más bosques amigos Más acantilados Hasta allá al fondo ya no se alcanza a ver Porque como que ya se quiere nublar más Allá al fondo también En toda la peña En todo el cofre Hay antenas de telefonía Para señal de radio Para las teles Y qué alegría se siente Poder llegar a la cima Sanos y salvos Y nunca confiarse Porque la cima Solo es la mitad de nuestro camino Para poder llegar Sanos y salvos A nuestras casas El cofre de Perote Es un lugar increíble en México Lleno de paisajes impresionantes Y emociones fuertes Subir en moto Fue todo en adrenalina Sentir el viento en mi rostro Mientras ascendía Por las empinadas montañas Fue simplemente emocionante Definitivamente Una experiencia Que recomendaría A todos los aventureros Amigos Pues ya estoy A casi a punto de retirarme Y ya se despejó Miren qué bonito se ve Todo esto amigos Todo despejado Me recibió muy bien La montaña Le pido Gracias a la montaña Por permitir estar aquí Pues ahora viene No lo difícil Pero sí La otra mitad del camino Así es que Vámonos amigos Vámonos Porque le quiero ganar El mal clima En mi ciudad Según chequé el clima Iba a llover temprano Así es que Me tengo que apurar amigos Vámonos Vámonos ya Amigos Ya es tiempo de retirarnos Porque todavía me queda Al regreso en casa Y vengo en la moto Todavía me esperan Como dos horas y media De camino Espero les haya gustado Este video Y conocer Todo lo que se puede hacer En el hermoso Cofre de perote Como dije hace un rato Regresaré En tiempo de invierno Cuando esté todo Esto nevado Para conocer Las cascadas de hielo Y hacerle un buen video Un buen video amigos Así es que Hasta acá el video Si te gustó Regáleme un like Comparte Y suscríbete Para que no te pierdas La siguiente aventura Si tienes alguna idea De video O quieres que visite Algún lugar Déjamelo aquí abajo En los comentarios O alguna sugerencia Para seguir mejorando El contenido También es aceptado Déjamelo aquí abajo Yo soy Sergio Y nos vemos En el otro video Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.